Oh, mi amor, mi vida, yo sufro por tu adiós, en mi soledad. El tiempo será tan lento, si tú no estás aquí, dime si aún eres mi amor. Te quiero ver, oh, contigo estar, le ruego a Dios, vuelva a mí. No te olvidaré, lo sé, lo sé, sueño siempre en ti, junto a mí. No me olvides tú, piensa en mí, piensa en mí, todo yo lo haré, por siempre. Oh, mi amor, mi vida, me muero, sufro si no estás. Oh, mi amor, mi soledad, el tiempo se va tan lento, si tú no estás aquí. Dime si aún eres mi amor, a mí te amaré. Si, por siempre así, le pido a Dios, vuelva a mí. Dime si eres mi amor, dilo pronto, por favor, amor. Dime si eres mi amor, ay, qué ansiedad quiero tenerte. Dime si eres mi amor, quererte, amarte, besarte por siempre. Dime si eres mi amor, dilo pronto, por siempre. Dime si eres mi amor, vuelvo contigo, porque no vuelves.